¿Por qué no supiste entender a mi corazón lo que había en él? ¿Por qué no tuviste el valor de ver quién soy? ¿Por qué no escuchas lo que está tan cerca de ti? Solo el ruido de afuera y yo que estoy de un lado desaparezco para ti No voy a llorar y decir que no merezco esto Porque es probable que lo merezco pero no lo quiero por eso me voy Qué lástima pero adiós, me despido de ti y me voy Qué lástima pero adiós, me despido de ti y me voy Me despido de ti y me voy Porque sé que me espera algo mejor Alguien que sepa darme amor Alguien que en dulce la sal y hace que salga el sol No voy a llorar y decir que no merezco esto Porque es probable que lo merezco pero no lo quiero por eso me voy Qué lástima pero adiós, me despido de ti y me voy Qué lástima pero adiós, me despido de ti y me voy